¿Es el caso Morales Zapata la causa de esta diferencia de 19 puntos a favor del no en esta encuesta? De ninguna manera, lo que tenemos en esta encuesta FLATS es una condensación de errores en el levantamiento de la muestra. Técnicamente está demostrado desde 1948 que hay principios y normas universalmente reconocidas. Yo le doy el dato, para tener un 4% de margen de SOR, que es aceptable, se han hecho 600 boletas cuando se tuvo que haber hecho 2.504 boletas. Por lo tanto, hay 1.878 de déficit. En todo caso, asumimos con tranquilidad y estamos seguros que el 21 de febrero los resultados serán radicalmente distintos.